La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado esta tarde en Níjar que estará gobernando hasta el último minuto y desde el primer minuto en que sea votada por los andaluces y las andaluzas el próximo 22 de margen. Que las 32 viviendas del Puche no van a esperar y que en ocho meses están terminadas las obras y antes de que acabe el 2015 vuelven las familias y se ha enfadado Carmen Crespo porque lo he dicho. Que cómo se me ocurre hacer eso. Ojalá viniera Rajoy, ojalá viniera Rajoy uno de esos fines de semana con la alta velocidad de Almería debajo de los brazos o en las vecinas Bobadillas o cualquiera de las infraestructuras o el plan de empleo. Y yo no me quejaría. Al revés, le daría las gracias porque es lo que tiene que hacer y es su deber y su obligación con Andalucía. ¿Cómo se va a quejar el Partido Popular de que yo haga lo que tengo que hacer? Que es trabajar por toda Andalucía y por los andaluces. Y si hay un problema ahí, pues claro que respondemos. Es nuestra obligación. Y eso es lo que la gente sabe y lo que distingue. Y se da cuenta, se da cuenta de quien no le gusta que se hagan cosas buenas para su pueblo, para su municipio, para su barrio, para su gente. No pueden ser buenos gobernantes. Eso la gente lo tiene clarísimo. Y insisto, chillen o griten, voy a estar gobernando hasta el último minuto y desde el primer minuto que me voten los andaluces. No voy a perder el tiempo, porque Andalucía no está para perder tiempo. En un acto en Níjar, junto a la candidata del PSOE a la Alcaldía, Esperanza Pérez, y el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, la secretaria general del PSOE Andaluz, ha recalcado que el cumplimiento del objetivo de déficit público en la comunidad supone que hemos sido patriotas y hemos cumplido con España y también con la gente, no dejando caer el estado de bienestar en Andalucía. A Montoro, reconocer que hemos cumplido con el objetivo de déficit. Tres semanas. Y ha tenido que ser hoy en la sesión de control. Y cuando ya se ha dado cuenta que lo ha dicho, que Andalucía ha crecido más que la media de España, que Andalucía ha creado más empleo que la media de España, ese hombre ha sido gracias a lo que les ha dado Rajoy. Pero Rajoy, ¿qué nos ha dado? Si Rajoy nos ha cobrado 980 millones de euros por financiar a las comunidades autónomas, ¿qué es su obligación? Y ha hecho negocio, ha hecho negocio con Andalucía. ¿Os imagináis lo que hubiéramos hecho con 980 millones de euros? Pues hemos pagado en intereses. ¿Dónde se ha visto que un gobierno, un presidente del gobierno, le cobre esos intereses a los andaluces, que son también su responsabilidad? Pues así todo, pagando 980 millones, en intereses. Hemos cumplido con el objetivo de déficit. Hemos sido patriotas, porque hemos cumplido con España. Para que España no se ponga en manos de prestamistas. ¿Qué es lo que decía Esperanza? Uno gasta lo que ingresa. La Secretaría General del PSOE andaluz ha reiterado que va a ser un año bueno y ha afirmado que en Andalucía hay sensibilidad y no queremos que nadie se quede en el camino, por lo que el compromiso es absoluto con el estado de bienestar y el blindaje de la educación, la sanidad y el apoyo a la dependencia. Que tienen una ley, una ley que es de justicia, la ley de dependencia. Una ley que es un derecho, que le pese a Rajoy, asfixie lo que quiera Rajoy, nos obliga a pagar el 80% de lo que cuesta la dependencia en Andalucía. En Andalucía no se toca. Tres millones de euros al día, porque es un derecho, un derecho de la persona, un derecho que nos han asfixiado.